Tiene la palabra el compañero canciller y jefe de delegación de la República del Ecuador, Guillermo Long. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Bueno, traigo en primer lugar un saludo del presidente Correa y del pueblo ecuatoriano a todos los jefes de Estado, jefes de gobierno y pueblos de nuestro ALBA. Un saludo de la mitad del mundo, un saludo del Ecuador para todos ustedes. Quiero saludar muy especialmente al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, a su gobierno, a los cuatro años de la siembra del comandante Chávez, de este comandante universal que para el pueblo ecuatoriano, para el pueblo latinoamericano, caribeño y mundial significó tanto. Sin la llegada de Chávez. Claro, podríamos hablar del 92, podríamos hablar del después, para nosotros lo conocimos pues en los medios de comunicación, por allá el 97, 98, el 99 la llegada al poder, todo el proceso constituyente que vivimos, los vaivenes del golpismo, de la oposición imperial a la República Bolivariana de Venezuela, aquel abril del 2002. Sin esta senda que marcó el comandante Chávez, muy difícilmente nuestros pueblos hubiesen podido vivir los procesos revolucionarios, constituyentes, emancipadores, liberadores que hemos vivido en tantos ricones de América Latina y del Caribe. Así que en nombre del pueblo y del gobierno del Ecuador, gracias comandante Chávez, gracias Venezuela. Y creo que los pueblos del ALBA, los gobiernos del ALBA, los procesos progresistas del ALBA, podemos enorgullecernos. Ahora que se habla mucho de la derecha, del retorno de la derecha, de esta restauración conservadora, de lo que el presidente Correa ha llamado nuevo plan Cóndor en la región, no debemos olvidar nunca que somos la vanguardia de la lucha en contra de todas las injusticias de América Latina y del Caribe. Y es que para vergüenza de los latinoamericanos y caribeños, nuestra región sigue siendo hasta la fecha de hoy la más desigual del planeta. Y por ende, no puede haber proyecto político viable, no puede haber proyecto político sostenible, no puede haber proyecto político progresista, es decir, para el progreso de nuestras sociedades, que no ataque de raíz a esta enfermedad muy latinoamericana y caribeña que es la desigualdad. Y por eso debemos enorgullecernos, porque los países del ALBA hemos sido los campeones de la reducción de la pobreza, hemos sido los que más hemos reducido la desigualdad en nuestra región, pero también en el planeta entero. Y con la frente muy en alto, tenemos que hoy seguir dando esta batalla por un modelo más incluyente, por una democracia verdadera, no solamente una democracia aparente, no solamente una democracia formal, sino la democracia que nos otorga libertad a todas y a todos. Y uso la palabra libertad porque es una palabra que la derecha usa y manosea muchísimo, como que se han otorgado ese derecho de monopolizar esta palabra libertad. Y nosotros desde la izquierda, desde nuestros proyectos revolucionarios, tenemos que recuperar esta palabra libertad, el verdadero y auténtico sentido de la palabra libertad. No puede haber libertad sin justicia, no puede haber libertad sin igualdad de oportunidades. La libertad sin justicia y sin igualdad es simplemente asimetría, es la libertad de, como dicen ciertas oligarquías nuestras, en Ecuador sobre todo, la libertad de hacer lo que a mí me da la gana. Y esa libertad no es la libertad del contrato social, no es la libertad de la vida en armonía, la vida en paz, la vida en justicia. Así que tenemos que dotarle a la palabra libertad este verdadero significado que debería tener siempre, que es la libertad como emancipación, la libertad como derechos, derechos de los colectivos, de los pueblos, pero también de los individuos, de los seres humanos, alcanzar sus sueños y hacer felices. Y creo que no hay que darnos por vencido, incluso en estos momentos que sin duda alguna han sido más difíciles para nuestros proyectos progresistas en la región, ha habido una verdadera arremetida, una contraofensiva, mucho esfuerzo contrarrevolucionario en nuestros diferentes países, pero no debemos darnos por vencido, tenemos que seguir dando esta batalla eminentemente ideológica, que tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que aspiramos construir, con el tipo de libertades que buscamos coronar y el tipo de contrato social, el tipo de pacto social que buscamos consolidar. Y estoy seguro que la historia está de nuestro lado, que nuestros pueblos están de nuestro lado, que la memoria es más poderosa que la amnesia y que seguiremos cosechando triunfos históricos para nuestra América. Ecuador ha vivido dos años difíciles, muy difíciles, complejísimos, con la caída de los precios, de los commodities en inglés, de las materias primas, petróleo, pero no solamente petróleo, nosotros somos también un país eminentemente agroexportador, y caída el precio del banano, del café, del cacao, de la palma, del camarón, también de la pesca, todas nuestras materias primas se han visto perjudicadas por los flujos en sus precios en los mercados internacionales. También somos una economía dolarizada, que cuando el dólar venía perdiendo valor, pues tenía sus desventajas, pero los ciclos monetarios empataban con las necesidades del país. En este momento el dólar se está apreciando y apreciando fuertemente, que es justo lo contrario que necesitamos cuando hay un choque externo de esa naturaleza con una pérdida en la captación de divisas como fruto de nuestras exportaciones. Y si eso fuera poco, hemos tenido también dos años muy difíciles en cuanto a los embates de la naturaleza. Primero el volcán Cotopaxi, luego inundaciones terribles en la costa ecuatoriana, y finalmente un terremoto de casi ocho en la escala de Richter, que pues a más de las terribles y irreparables pérdidas humanas, también tiene un costo económico muy importante. 3.5% de nuestro PIB solamente en reconstrucción. Así que hemos tenido años muy duros. Pero como dice el presidente Correa, a veces la prueba del buen gobierno, a veces la capacidad de liderazgo y la capacidad de resiliencia también de un pueblo, de un sistema democrático y de un país entero, se lo comprueba más en la dificultad que en los buenos momentos. Y la buena noticia es que en este momento el Ecuador se encuentra en plena recuperación, todos los indicadores económicos lo indican, desde el crecimiento hasta, bueno, todos los indicadores de salud económica de nuestro país, la inversión pública también está repuntando, estamos de nuevo inaugurando muchísimas obras en beneficio de nuestro pueblo, y quizás la mayor de los éxitos es haber conseguido que esta recuperación, que además se hace a través de medidas contracíclicas, de políticas endógenas, de luchar contra los ciclos, aquellos que los neoliberales dicen que hay que dejar intactos, además de eso, quizás la mayor satisfacción es, acabamos de hacer un estudio, el saber que el costo de la recesión fue asumido en el Ecuador por primera vez en nuestra historia, por el 30% más rico de nuestra población. Por primera vez en la historia del Ecuador, y creo que ha pasado muy pocas veces en la historia de América Latina, el costo de lo que fue sin duda una recesión, no llegó a ser crisis, pero lo que fue una recesión, claramente marcada por choques externos, ese costo fue asumido por quienes más tienen, no por quienes menos tienen. Esto es la primera vez en la historia del Ecuador que sucede, cada vez que había un choque externo, caída de precios de las exportaciones, siempre eran los más pobres, que a través de paquetazos, subida del precio del gas, de la luz eléctrica, de los combustibles, de los alimentos, asumían el costo pues de la pérdida de competitividad o la pérdida en la entrada de divisas a nuestro país. Esto no se hace con la mano invisible del mercado, se hace con la mano muy visible de un gobierno pro-pobre, un gobierno solidario, un gobierno que busca que los más vulnerables no tengan que padecer estos vaivenes de factores que además no dependen de nosotros, sino que son factores externos internacionales. En medio de todo esto y de esta franca recuperación, ustedes lo saben, estamos viviendo en Ecuador un proceso electoral. Hemos creo que enfrentado la campaña más sucia de la historia de nuestro país, una campaña multimillonaria que ha buscado desprestigiar al gobierno del presidente Correa, que ha estado echando lodo con ventilador realmente con acusaciones de corrupción que nunca se han llegado a comprobar y que además preparó todo un escenario con el apoyo de los medios de comunicación, medios de comunicación que obviamente responden a intereses muy claramente definidos en el Ecuador, los intereses de la oligarquía, para que si llegásemos a ganar en primera vuelta, calara la idea de que hubo fraude. Quiero decirles que nosotros siempre hemos enfrentado este proceso revolucionario con más y más democracia, creemos en la democracia, hemos tenido más de 10 procesos electorales en estos 10 años, siempre que tenemos una duda, respondemos a nuestras preguntas con procesos electorales, con plebiscitos, con referéndum, acabamos de tener uno, una consulta popular que acabamos de ganar en este proceso electoral del 19 de febrero con 10 puntos de diferencia, con nuestros contrincantes, 55-45, después de 10 años de gobierno, es un logro político muy importante para nosotros, y que jamás, jamás, iríamos en contra de la voluntad democrática de nuestro pueblo. La democracia para nosotros es sagrada, la democracia electoral para nosotros también es sagrada, y sin embargo, una derecha muy agresiva, a través de una campaña muy, bueno, multimillonaria, sucia, en los últimos días, muy violenta, ha estado posicionando, posicionando esta idea de fraude, porque temían que pudiésemos llegar al 40%, que nuestra constitución establece, con 10 puntos de diferencia con el segundo, para poder ganar en una primera vuelta electoral. No llegamos al 40%, llegamos casi al 39,4%, así que hacer fraude para no llegar, como que no tiene mucho sentido, evidentemente no resiste el menor análisis, y es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos, pero hubo desde el primer momento, un intento a través primero de exit polls, que eran falsificados, y que mostraban una diferencia muy pequeña, de apenas 6 puntos entre el 1 y el 2, y ahora que hemos hecho el conteo de todas las actas, sabemos que estamos con una diferencia de más de 11 puntos, entre nuestro candidato Lenín Moreno y el segundo, pero bueno, fue todo un framing comunicacional, toda una campaña, para que si llegásemos al 40%, ellos ya tenían preparado la estrategia del fraude, y vemos en la historia del Ecuador, que cada vez que la derecha ha perdido en contra, incluso de la centro izquierda, pero ciertamente en contra de proyectos políticos progresistas, o incluso populares, siempre que ha perdido la derecha, ha dicho que ha un fraude, hay una tendencia histórica en nuestro país, siempre que pierde la derecha en contra de un proyecto político progresista o popular, llama a fraude, así que qué pena que todavía sigan funcionando estas lógicas antidemocráticas en nuestra América. Estamos ante ahora una segunda vuelta, después de, insisto, un proceso electoral el 19 de febrero, que fue muy importante y muy victorioso para nosotros, a pesar de los medios de comunicación que trataron de matizar el resultado, el resultado es claro, clarísimo, de los, había varias papeletas, cinco papeletas, pero las tres más importantes, quizás, el binomio presidencial, elecciones presidenciales, nuestro movimiento Alianza País llega en primer lugar, con 11 puntos de diferencia, con el segundo binomio presidencial más votado, una clara victoria, entonces, en la primera vuelta, para enfrentar una segunda vuelta con el favor del pueblo. Segundo proceso electoral, elecciones legislativas, en las cuales el movimiento Alianza País consigue 74 curules, 74 asambleístas de 137, lo que es una clara mayoría en el legislativo, ustedes saben que desde el legislativo el potencial para desestabilizar gobiernos progresistas es inmenso, así que, por supuesto, estamos muy satisfechos con esta rotunda victoria en las elecciones para la Asamblea Nacional, y un tercer proceso electoral que fue la consulta popular para que las grandes oligarquías de nuestro país, sobre todo las que tengan aspiraciones políticas, tengan que traer de vuelta sus capitales, sus bienes, sus haberes a su país. Creemos que hay una contradicción terrible entre aquel político que dice que va a traer inversión extranjera, que va a liderar el país con patriotismo, y que por otro lado, esconde su dinero afuera, así que era una consulta popular para prohibir que nuestros políticos tengan dineros escondidos en cuentas secretas afuera de nuestras fronteras. Y allí también el pueblo nos dio una victoria rotunda con 10 puntos de diferencia. Así que el 2 de abril enfrentaremos la segunda vuelta electoral, confiados y seguros de nuestra victoria, victoria, la victoria del pueblo, con dos propuestas claramente diferenciadas. Una propuesta que defiende la soberanía, la justicia, la democracia y la verdadera libertad, entendida como derecho y emancipación, frente a otra propuesta, que es la propuesta de lo que nosotros hemos denominado la larga y triste noche neoliberal, el neoliberalismo, que habla de, incluso de privatización de la salud, que habla de privatización de las fuerzas de seguridad, hablan de privatización de las fuerzas de seguridad, que habla, obviamente, de reducción de impuestos para reducir el tamaño del Estado en un contexto en el cual el Ecuador, además, tiene muy bajos impuestos, 20% de nuestro PIB, frente a Estados Unidos, 26% del PIB, ni hablar de la Unión Europea, 38% del PIB, cuando sabemos que hay una correlación directa entre impuestos e igualdad, de alguna manera, la mayoría de los países que tienen cierta capacidad tributaria, pues tienen mayor capacidad para distribuir derechos, garantizar derechos y extender los servicios sociales, públicos, a la ciudadanía. Así que, una elección clara entre el pasado oprobioso del neoliberalismo y, pues, una propuesta progresista, emancipadora para el Ecuador y para nuestra América. Quisiera terminar con una, quizás, una pequeña reflexión sobre el entorno internacional que enfrentamos, hemos podido hablar en la reunión privada sobre el mismo y, qué bueno que el ALBA reitere su compromiso con los migrantes, en el caso del Ecuador, tenemos muchísimos migrantes en Estados Unidos que están enfrentando una situación muy difícil, muy precaria, cerca de un millón de ecuatorianos, de los cuales probablemente entre 200 y 250 mil que se encuentran jamás en situación ilegal, nosotros no reconocemos, no aceptamos que puedan existir seres humanos ilegales, pero sí en situación irregular y nuestros compatriotas están muy nerviosos, muy preocupados, han acudido a nuestros consulados, hemos tenido que extender el horario, incrementar nuestra capacidad consular, enviar mucho más gente para atenderlos, incluso contratar a firmas de abogados para que puedan hacer talleres, para que nuestros migrantes conozcan sus derechos, no caigan en la trampa de firmar cualquier papel, creo que el ALBA ahí tiene un gran rol que jugar, y que bueno que el ALBA se comprometa con sus migrantes, obviamente condenar los muros, hacer un llamado a más puentes y a la unidad de nuestros pueblos, ese es el momento en que América Latina y el Caribe como bloque, como patria grande, tiene que hacer frente a estos retos internacionales, cooperar como bloque por supuesto, pero también elevar su voz como bloque, sin integración de nuestra América, de nuestra América Latina y el Caribe, jamás seremos verdaderamente soberanos, la soberanía depende de la unidad, seguiremos compitiendo los unos contra los otros, produciendo y exportando productos bastante parecidos y similares, materias primas esencialmente y no lograremos esa complementariedad de la que habla nuestros documentos fundadores, seguiremos siendo presas fáciles de la división, como decían, algún, como dijeron, tenían como acción algunos imperios, divide y reinarás, divide y reinarás, así que unidos a enfrentar esta nueva situación geopolítica, unidos a enfrentar estos atropellos, por supuesto nuestra solidaridad con México y a seguir fortaleciendo nuestra alba que ya no es una alternativa sino una alianza y un futuro promisorio para nuestros pueblos. muchas gracias. Gracias compañero Guillermo.